Me interesa que innoven en colectivo, que se conecten entre ustedes, se apoyen entre ustedes, que vayan compartiendo saberes, que construyan comunidad. El futuro son las comunidades. El futuro hoy en el mundo es aprender en colectivo. La tecnología nos ayuda a eso. Antes, para hacer nuestra red, ¿qué teníamos que hacer? Buscar un borrillo para que todos vayan al local, ¿verdad? Ahora, mientras estoy haciendo mi arroz con pato, estoy durmiendo. ¿Sí? ¿Ok? Como mi arroz dijo. Entonces, ya es posible reunirnos un poco más. Antes, teníamos que hacer pizarras, papelógrafos, cosas acuerdes. Ahora, hay aplicativos, un blog, una pizarra, donde podemos meternos todo y todo el mundo puede alimentar el borrillo. Pásame, imprime el borrillo. Apunta ahí. Pásame. No, ya no puedo hacer eso. Espere. ¿Sí? Antes, ¿no? Esperábamos el comunicado del director, ¿no? Ese chiquito que imprimía, que llegaba, le hacíamos parte. El cargo, por favor. Yo no voy a firmar cargo, así que no voy a estar, ¿no? La cosa es así, pero ahora, antes nos reuníamos cada semana, cada mes. A veces tenemos cinco reuniones a la vez. En 20 años, no, que los docentes no tienen ni correo, decían, ¿no? O sea, el año 2019, yo he hecho un taller en high school. Y yo he trabajado, llevando tecnología y mural, hace 20 años estoy trabajando en eso. Y a mí me costaba que el docente entre a su correo, entre a la Skype, ¿no? Entra, antes no había Zoom, no había Meet, ¿no? Entonces, era bien difícil, ¿no, profesor? También, a todos los docentes que están acá presentes, creo que es muy saludable hacer un trabajo en equipo, para que así también se pueda, es decir, acá estamos los maestros del saber, que estamos mejorando, bien que estamos haciendo un trabajo en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!